Llegó después del escrutinio, del conteo de los votos, los resultados del simulacro universitario en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, organizado por el colectivo AXOROT y organizado por compañeros de distintas facultades, dan los siguientes resultados. Por la opción de que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, son solamente 150 votos, lo cual representa el 28.6% del total de los votos. Por la opción que siga en la presidencia de la República, un total de 361 votos con el 68.8%. Bienvenidos amigos, una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, esto llegó a oídos del presidente. Y no está molesto, muy seguramente, porque estos jóvenes hacen simulacro de revocación de mandato. Y adivinen qué, sí, el presidente López Obrador se queda. Como dice aquí el periodista Armando Rocha, el termómetro universitario sobre la revocación de mandato. Y es que nos muestra este resultado. Y es que el presidente está enterado de esto. ¿Por qué? Porque esto lo puso Jesús Ramírez Cuevas, nada más y nada menos que el vocero de presidencia. Menciona lo siguiente. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Realizaron un simulacro previo a la consulta de revocación de mandato. Han participado 524 alumnos, de los cuales 361, es decir, un 71% de los que votaron, dijeron que sí, que sí, que siga AMLO, que siga el presidente López Obrador, que viva la democracia participativa. Y bien, vamos a centrarnos en este, pues, el resultado final. Dice, simulacro universitario, revocación de mandato, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, año 2022. Esto fue realizado el día de ayer, primero de abril 2022. Y dice aquí, opción señalada del lado izquierdo, donde nos muestra que se le revoca el mandato por pérdida de confianza al presidente o que siga en la presidencia de la república. A lo cual, del lado derecho tenemos los votos. Por la primera opción, que se revoque el mandato, votaron 150 alumnos, de un total de 524, y esto representa un 28.6%. En la segunda opción, que siga el presidente, que se ratifique su mandato, dio un total de 361 votos, es decir, un 68.8% de los alumnos totales que votaron. Hubieron votos nulos, claro que sí, fueron 13. Esto representa un 2.4% de los 524 alumnos que representa el 100%. Y así sale, entonces, este resultado, que muy seguramente va a tener muy molesto a Claudio X. González, a Marco Cortés, a Gilberto Lozano, a Lito, a todos los preanredistas, en fin. Pues acá menciona, ojo, simulacro de revocación. En la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM arrojó casi un 70% de los universitarios que quieren que siga AMLO. Vean, este es el porcentaje. Yo lo he mencionado en varios videos. Aquí estoy buscando que se me enfoque aquí la cara. Lo he mencionado en varios videos. Muy seguramente la popular del presidente López Obrador no es del 60 y tantos por ciento, como suele decir en algunas consultas, en algunos medios. Debe ser cerca del 70%. Y este es el simulacro que empezaba siendo las 8 o 10 de la mañana. Comenzamos la jornada electoral de este viernes 1 de abril 2022. La casilla ya se encuentra instalada. Miren, más rápido que en el INE. Y el simulacro de la revocación de mandato va porque va. Ahí está. Al corte de la 1.30 de la tarde, las urnas lucen así. La participación es constante y amplia, ¿no? En fin, ahí están las urnas. Y pone aquí, Brandon dice, emitimos nuestro voto en el simulacro de revocación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se ve buena la participación. A toda la comunidad de UNAM los esperamos hasta las 5 de la tarde. Yo voté porque siga AMLO. Rifados los compas, dice, ¿no? Ahí está. Pues ahí está, miren, nada más. Dice acá, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hicieron hoy un simulacro de la revocación de mandato que se celebrará el 10 de abril de manera oficial a nivel nacional. Cientos de estudiantes y profesores acudieron a votar. Van cerrando la urna y comenzará el conteo de los votos. Aquí podemos ver. La urna está vacía. Estas imágenes. Como pueden ver, la urna está completamente vacía, transparente. Bueno, llegó el momento del conteo de los votos. Y así concluyó el simulacro de la revocación de mandato. Gran participación por parte de la comunidad universitaria. Gracias, ¿no? Bueno, esta imagen que pues ya la leímos a detalle al inicio de este video. Aquí parte de las urnas con esta votación. Si se pueden dar cuenta, hay hasta el plumón y la tinta indeleble, ¿no? Para que se votara pues en este simulacro. Dice 13 votos nulos, 150 en pro de la revocación y 361 votos en contra de la revocación. Y pues este es el resultado, ¿no? Ya lo vimos. Dice, pues hoy ganó el que siga AMLO con casi el 70% de votación del simulacro universitario organizado por el colectivo Asholotl, ¿no? Bueno, este animalito que la verdad muy fantástico, la verdad. Tiene unas características muy, muy especiales. Y vamos a escuchar lo que dijeron aquí los alumnos. Pues bueno, llegó después del escrutinio, del conteo de los votos, los resultados del simulacro universitario en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, organizado por el colectivo Asholotl y organizado por compañeros de distintas facultades, dan los siguientes resultados. Gracias por ver el video. Bueno, ahí está entonces el resultado de este simulacro. Obviamente esta participación tuvo comentarios a favor en contra, algunos aquí que te voy a leer. Dice, humildemente los jóvenes decimos que siga AMLO, vencimos, ¿no? Dice, acá son momentos históricos, la revocación va y la participación estudiantil se nota. Que viva la democracia y que vivan los estudiantes. Dice, buena noticia, ya que la facultad es panista, dice. Dice, por unos cuantos pesos se venden, no saben lo que les espera con esta nueva doctrina por parte del tirano en los próximos años. Dice aquí, ahora cuenten los votos y saquen el porcentaje con el número de estudiantes. Ahí verán si es vinculante, ¿no? Bueno, hay algunos ahí tomándoselo más en serio, entrando al calor del debate. Les molestó el resultado, sin duda alguna. Y dice, busquen muestreo en Google, tal vez aprendan algo. Y bueno, dicen que fueron 12 mil alumnos los que hay en la Facultad de Ciencias. Bueno, aquí dice escolarizado, posgrado, pues no sé qué significará, debe ser algo interno de la UNAM o de la Facultad. Creo que sí es de la Universidad Autónoma de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, la cuestión es de que empezaron a decir si es vinculante y que harán muy poco los votos. Y dice, sí topas que no están todos acudiendo a clases presenciales por la pandemia, ¿verdad? Le dicen. Bueno, ahí defendiendo, ¿no? Pues sin duda alguna los mexicanos quieren que siga AMLO, que siga el presidente. Ni toda la oposición junta tiene la fuerza para convocar a que la ciudadanía saque AMLO del poder el 10 de abril. Pase lo que pase, AMLO ya les gano. Y pues la oposición desgastada se resigna y pide que López Obrador termine su sexenio y se vaya. Ya no exigen su renuncia. Están resignados, derrotados moralmente. Pues amigos, esta es la información. Esto pues llegó a los oídos del presidente López Obrador. Y muy seguramente es muy buena noticia. Ya estamos a una semana casi y un día, ¿no? De que se dé esta revocación. Y pues esta es la información que les traigo por el momento. Que tengan un excelente día. Y los invito a los canales de nuestros amigos de Legión Vanguardia, de Naughty Vega. Y también al canal de nuestros amigos de Vecino Político. Echale un vistazo. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Dale me gusta a este video, compártelo, suscríbete al canal y deja tu comentario al respecto. ¿Qué te pareció este simulacro? Nos vemos hasta la próxima. Gracias.